Entonces, nos dice que es algo que se tiene que dominar. El dominio, más bien, ahí hay que ver la parte del conocimiento. Dominar las cosas por medio de lo que es el conocimiento, el saber hacer las cosas. Porque si no, entonces vamos a llegar a pensar o empoderarnos. Uno de los problemas grandes que tiene el hombre, no importa en dónde esté, es precisamente el ego. El querer, el dominio sobre las cosas. El mayomero, antes que nada, es respetuoso de la naturaleza. Y el engaño es uno de los fundamentos o el fundamento más importante que tiene porque representa toda la naturaleza. Entonces, tenemos que entender que el mayomero es respetuoso. Y la naturaleza está en las personas. La naturaleza está en las brujerías, pues es parte de ella. Entonces, más que el dominio tomando como una parte de empoderamiento, más que nada el dominio viene por el conocimiento, por el saber hacer las cosas. Es como, es que esta persona domina mucho la materia. Entonces, es que es experto, es que sabe. Y al dominar la materia, sabe sus poros y sus contras. El mayomero, pues al dominar su materia, tendría que saber de causa-efecto, tendría que saber de repercusiones, tendría que saber que conlleva hacer un daño energéticamente, que conlleva hacer un daño. Y, pues bueno, obviamente se va destacando conforme más avance en su propia concepción de inteligencia. Gracias.